¿Te acordás por qué estás acá? ¿Qué pasó? Un rayo. Ay, ¿qué hice, doctora? Es peligroso estar acá. Está con hiperacucia y fotofobia. Doctor, hace siete años que tiene menopausia precoz. Si necesitás ayuda, vení a verlos. Bienvenida. ¿Son todos impactados? La gente no tiene miedo, nos quiere ir lejos. Lo de la otra chica también fue un accidente. Pariama. Nada hace sentir el cuerpo como la electricidad. Eso que acabas de sentir es la versión controlada de lo que te hizo sentir el impacto. ¿Cuál sería la forma no controlada? ¡Onto! ¡Onto! ¿Cómo estás? Bien. Te quemé. Veo electricidad corriendo por mis venas. Hay gente que busca toda la vida una oportunidad así. Hay gente que busca toda la vida en ese estado. Hay gente que busca toda la vida una oportunidad así. Hay gente que busca toda la vida emotional.